En primera instancia, agradecer a Dios por permitirnos compartir este momento, por esta hermosa tarde que nos está regalando. También agradecer a todos y a cada una de las personas que hicieron posible llevar adelante esta construcción y que la estemos entregando formalmente a la comunidad. También agradecer a los empleados municipales que en estos últimos días han trabajado muchísimo para dejar todo en las condiciones en que lo vemos, teniendo en cuenta las precipitaciones que hemos sufrido en estos últimos días. Escuchar la alegría y la satisfacción de Sandra, la vecina del lugar, la verdad que he empezado que me llena de satisfacción. Ella fue testigo desde cuando arrancó todo esto y hoy es testigo, al igual que todos ustedes, de lo que estamos entregando. Ella decía que hacía muchos años que ir aquí y ver la transformación que dio en el barrio, a ella le generaba mucha satisfacción y mucha alegría por todas las mejoras que se fueron haciendo de manera paulatina. Primero fue la iluminación de él, luego fue el pavimento y hoy se coronó con la inauguración y la construcción de este centro comunitario. Un centro comunitario que viene a llenar un espacio importante en esta zona de nuestra ciudad, conocida como el barrio Oeste, un espacio que se va a llenar seguramente a partir de mañana de muchos niños, de jóvenes y adultos. Como bien decía Diego, invitar a que las familias pongan parte de este espacio porque también es para ellos. Se van a llevar adelante distintas actividades educativas, recreativas, de todo tipo, para que todos los puedan disfrutar y aprovechar. No solamente que definen este sector de la ciudad, sino de todos aquellos que se quieran acercar. Es un sector que se viene a sumar a lo que ya tenemos en nuestra ciudad y que tal vez no había algún lugar físico en este barrio este. En el barrio este o en la zona este de nuestra ciudad tenemos el centro municipal de actividades culturales, entre otros espacios, donde se van a desarrollar o se están desarrollando distintas actividades. Eso mismo queremos lograr aquí, en este lugar. Sumado a eso, el trabajo en conjunto con la Iglesia Católica y las distintas iglesias evangélicas, donde también se van a entregar la copa de leche los días domingos por la tarde, donde vienen también a sumar a todo lo que hoy queremos y pretendemos llevar adelante. Este es un anhelo que viene desde hace muchos años. Por distintas circunstancias, lamentablemente, nunca se pudo lograr, pero bueno, hoy es una realidad, hoy es un hecho, un hecho concreto, una acción concreta que es lo que nos llena de satisfacción, poder haber pensado en llevar adelante una hora y no dejar de llegar adelante. Ojalá que todos podamos disfrutarla, sobre todo quienes viven aquí, cuidarla, sobre todo cuidarla, porque aquí hay mucho esfuerzo de muchas personas y es para ustedes, para la gente de este barrio oeste. Así que todos tienen que disfrutarla, cuidarla, es un espacio que viene a sumar a todo lo que se está haciendo y a todo lo importante que puede suceder en este barrio. Desde el gobierno agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes aquí. Hoy hay paredes vacías, pero seguramente a partir de mañana se van a llenar de alegría, de gritos, de corridas, de niños, de jóvenes y adultos. En el día de ayer entregamos 22 nuevas viviendas, de las cuales 22 familias sancardinas cumplieron el sueño de la casa propia y terminé mis palabras con una frase que hoy la quiero repetir. Sigamos construyendo futuro y que lo mejor esté por venir. Buenas tardes.